¡Hola, buenas! Aquí es Kulio y volvemos con otro capítulo más de MyTimeAtPortia. Chicos, hoy es domingo, día 28 del invierno del segundo año y ya el alcalde Gale quiere hablar con nosotros. Yo creía que tenía que esperar a mañana, pero no. Hoy mismo ya nos sale la misión y ya podemos ir a hablar con el alcalde, así que tendremos que averiguar si aprueba o no aprueba nuestra relación con Ginger, chicos. Vamos allá porque la verdad que el capítulo de hoy va a estar interesante, o al menos eso creo yo. Hola albañil, nos gustaría inventarte nuestra ceremonia de premios anual del gremio de comercio que se celebrará mañana en el edificio del gremio de comercio. Daremos premios a los mejores albañiles del año pasado. Todo el mundo está invitado. Le dan esto y hola albañil, pieles desgastadas. Vale, 400 pieles desgastadas. Penny además dice, hola camarada campestre. ¿Te acuerdas de mí? Llevo viviendo en Wild Nude Groove toda una temporada ya. La gente de aquí es muy despreocupada. Algunos tenderos solo abren tiendas cuando les apetece. ¿Te imaginas? Ya he actuado varias veces aquí. Mi canción ha sido un pequeño éxito. Incluso la señora Califa se ha ofrecido a patrocinarme. Es muy amable. Aún estoy muy lejos de los mejores cantantes de aquí, pero seguiré trabajando en ello. He incluido una grabación de mi canción en este correo electrónico. Y unas fotos. Ven cuando puedas. Te enseñaré el lugar. Penny. Querido albañil. Gracias por haber conseguido lo del agua y no sé qué. Y nos da la pecera, ¿eh? La pecera es por haber hecho la misión de... Pero vaya mierda de... De regalo ahora que lo pienso. Es una basurilla, ¿eh? Lo que nos han dado. Réplica fósil. Grabación de Penny. Oye, con las cintas, ¿qué hago, chicos? ¿Alguien sabe qué puedo hacer con esto? Con las cintas de cassette estas que me dan. Es que no lo tengo ni idea. Vale, vamos a ordenar las piezas estas y ahora buscaré qué puedo hacer con las cintas. Porque eso me tiene... Vamos. Pieza 3 del no sé qué. Pieza 1 del no sé cuánto. Pieza 1 de la maqueta de la IA. Vale. ¿Ya? Sí. ¿Podemos hacer algo? Maqueta del cohete. 1, 2, 1. Recupera, recupera. Maqueta del cohete. A trabajar. Vale, ya tenemos una cosita más. Y a ver aquí... Nada, esto no es suficiente ni por asomo. Vale, yo creo que ya sí tenéis recursos suficientes, ¿no? Para hacerlo todo. Tela de fibra. ¿Cómo que tela de fibra, chicos? A ver, puedo gastarte la de fibra en hacerlo, claro, es verdad. Bueno, he transferido todos los recursos y se harán más. Haremos más que antes. Vale. Bueno, chicos, hay que ir a hablar con el alcalde Gale. Lo primero, a ver qué ha pasado con nuestra boda. Tengo especial interés en saber qué ocurre. Lo has hecho genial. No tengo motivos para no darte mi aprobación. Ya eres un miembro más de nuestra familia. Encuentra a Russo. Al señor Russo. Está aquí. Me he estado ocupando de las necesidades de la señorita Ginger todos los días desde que se puso enferma. Si quieres casarte con ella, tendrás que demostrarme que sabes cuidarla. Permíteme hacerte algunas preguntas sobre la señorita Ginger. ¿Qué es lo que más le gusta a la señorita Ginger? Nada picante. Enhorabuena, es correcto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de comida le gusta a la señorita Ginger? ¿Frutas, carne o pescado? Frutas. Enhorabuena, es correcto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el pasotiempo, febrito, de la señorita Ginger? Leer. Lo siento. Vuelve a casa mañana. Nos hemos equivocado, pues sería hacer manualidades, chicos. A ver, yo no lo quería decir delante del señor Russo, porque me sonaba un poco mal. Lo de hacer manualidades, pero... En fin. Hacer manualidades igual tampoco es, eh. Ya os lo digo yo. Hay que venir otra vez mañana, chicos. Qué pena. Bueno, pero hemos pasado la prueba del alcalde y ahora tenemos que pasarla de las preguntas del señor Russo. Madre mía, gente. Nos piden de todo, eh. Vaya boda. Vaya boda más difícil. Todo el mundo se opone aquí a nuestra boda, Ginger. No sé ni para qué sigo intentándolo. Falta un error, chicos. Una diferencia. Solo una. ¿Cuál es? Pues no lo sé. Esto. Vale. Ostras, gente. Cada vez me lo ponen más difícil, eh. Os lo digo en serio. Ah, que solo había dos. Vale. Es cool para el reproductor. Boombox. Se puede construir en la estación de ensamblaje después de darle cinco datos. Ah. Vale, ya sé lo que es. Ya sé cómo es. Pues es un radiocaset y ya está. Vamos a hacerlo. Pues lo tenemos desde hace la vida. Lo que pasa es que nunca me dio por... Por hacerlo. A ver. El estéreo. Cuerno de cuero. Y pequeño chip de silicio. Bueno, lo voy a hacer a mano, chicos. A ver. Un rollo de cobre. ¿Cuántos necesito? Dos. Cassette. Necesito uno. Cuerno de cuero. Necesitaría cuero azul. La madre que me parió. Y lo voy a gastar en esto. Cuando estamos esperando para tenerlo para la misión. Igual no debería, ¿no? Ah, que lo que necesito es cuero azul, tal cual. Ah. Ah, gente. Me había asustado. Me había asustado, hombre. Esto no hay problema. Tendría que ir a tela de prueba de agua. Ya me estaba poniendo nervioso. A ver. Cuerno de cuero. Venga. Ponemos aquí el cuernito de cuero. Perdón. Cuerno de cuero. La cassette. Y me falta. Placas de bronce. Rollos de cobre. Y pequeño chip de silicio. Rollos de bronce. Placas de cobre. Vale. Aquí hay rollos de estos, ¿no? Pequeño chip de silicio. Rollos de cobre. Dos. Ya está. Y... Placas. Placas. De bronce eran. Era esto. Ahí está. Vale. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vale. Al lado de la... De la pecera. Estos tienen que comer, ¿eh? Cuidado, chicos. Que no hemos echado de comer a los peces en un montón de días. Vale. Ahí lo tienes. Eh, tú, 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 tú. Tranquilito, ¿eh? Quiero comprarte cosas. Quiero comprar semillas raras. Ah, no, saco de la suerte, gente. La he liado. Bueno, esto no es lo que quería comprar. Quería comprar la semilla gigante. ¿Dónde está la semilla gigante? ¿Dónde tiene semilla gigante? No tiene semilla gigante. Muñeca para niños. No tiene, chicos. ¿No tienes o qué? Semilla de sapro. Espejo roto. No encuentro eso, ¿eh? Aquí. Semillas gigantes. Esto es lo que yo necesitaba. Televisión. Vale. La tengo. Tenemos todo lo necesario, chicos. A ver, vamos a ir abriendo esto, ¿vale? Es que esto nos da reliquias también, ¿sabéis? Atentos a una cosa, ¿eh? Que os voy a decir ahora. Las cintas se ven en la tele. Lo que no sé si ya teníamos una. Pero bueno, vamos a ver alguna cinta ahora. No las vamos a ver todas. Ordenar todo. Bla, bla, bla. Vamos a poner aquí las semillitas. Pongo aquí una. Y aquí otra. Y que ya vayan saliendo las semillas gigantes. Y vamos a fertilizar, claro. Que los árboles, si no, chicos, se resienten. Vale, ya está. Todo fertilizado. Todo listo. Vale. Vamos para... Para... A por las casettes. Grabación de no sé qué. Grabación de Penny. Grabación de no sé quién. De no sé cuál, de no sé qué y de no sé cuánto. Creo que ya teníamos una, ¿eh? No, para esto no es, ¿eh? Ya os lo digo yo. El estéreo no es. Es la tele. Bueno, vamos a ver las cosas perturbadoras aquí en la televisión. Creo que ya tenía una, de todas formas. Efectivamente. Pues ahora tenemos dos. A ver. Grabación de Penny. Grabación de Penny. The stars are so far above. Recounting... Vámonos, chicos. Valiente mierda. Pues tengo cosas para vender, con la tontería. Tengo una televisión para vender y un estéreo. ¿Qué os parece? Es que ni acordarme, ¿eh? Os lo juro. Ni acordarme. Bueno. Pues vamos a seguir yendo a por cosas. Varias. Allí a seguir consiguiendo reliquias. Es lo único que se me pasa por la cabeza ahora mismo. No. Eso no. Esto sí. Esto también. Esto también. Y esto también. Vale. A ver. De lo que tengamos dos, se lleva a otro sitio, ¿no? Vale. Ya está. Viejo hablador, reloj búho, muñeca de otoño. Ah, la voy haciendo ahí tus cosas. Chicos, al final bailéis como... Como me hago cosas y todo. Esta era la caja donde teníamos las reliquias, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Pieza uno del docadiscos. Pieza dos del docadiscos. Vale. A ver. Podríamos ir al museo y tal. Pero no creo que sea el momento, chicos. Hemos recogido algo, por cierto. Yo juraría. A la maqueta del cohete, claro. Está completa. Hay que llevarla al museo. Pero bueno, no la voy a llevar hoy, ¿eh? La llevaremos en otro momento. Vámonos mejor a... A conseguir más piezas y tal. Esto me está matando, ¿eh? Lo de la piel, chicos. Lo de la piel es lamentable. Ya me he quedado sin piel. Es que ya me he quedado. Nada más empezar. No tiene... No tiene sentido. Vamos a volver a hacer otros tres encargos de piel. Tendría que ponerme a matar bichos como un loco para conseguir muchísima piel. Oye, pues mira. Esa es una buena opción, chicos. Vámonos a matar bichos. Es una opción muy buena. Muy buena. Vámonos. La ayuda no fue, Mariposa. Porque lo que tú me habías dicho era para hacer otra cosa. Lo que hicimos al principio. Es el radiocasete. Pero nosotros queremos ver cintas de vídeo. A ver. Voy a venir aquí. Pieles desgastadas. Me piden, ¿no? Pues esto es en casa, gente. Esto es aquí matando... Matando... Matando bichas de estas. Matando vallas de estas. O sea, llamas. Vale. Cinco pieles. No es mucho, pero algo es. Vale. Son muy pocas, ¿eh, gente? O sea... Eso hay que tenerlo en cuenta. No sé dónde podríamos conseguir muchas más. Yo creo que... Ahí se consigue carne de cangrejo. Aquí huevo. Y moco. ¿Y los pandélagos que dan? Pieles desgastadas también. Mira qué bien. Vale. No sé, chicos. Veo que esto es muy lento para conseguir piel. ¿Sabéis? Tiene que haber una forma mejor. Venga, vámonos. Es que encima se esconden aquí las gañanas. Vale. 20.000 de daño, gente. Es que 40 o 50 al día es una basura comparado con lo que me van a dar del gremio. O sea, daos cuenta, ¿no? Matando conejos, ¿cuánto me dan? Matando conejos, ¿cuánto me dan? Me dan más. Pieles delicadas me dan, pero no me dan pieles desgastadas. Claro, es que ahí está la movida. Aquí me dan carne, pero no me dan piel. Es que es un problema, chicos. Es un problemita este, ¿eh? ¿Qué pasa? No hay nada interesante que contar a los demás. Solo habláis entre vosotros. Ya a mí no me queréis, ¿no? Muy bien. Las pieles, chicos. No sé. Esto está hasta las 7. Pues no sé lo de las pieles, chicos. Vamos a ver cómo conseguirlo más rápido. Realmente estos son los bichos que dan piel. Los que más dan son las llamas. Si nos paramos a mirar. Lo único que puedo hacer es limpiar esto. Bueno, la matanza de Texas, chicos. Con la motosierra. De verdad, gente. Me las cargo con motosierra. Fijaos si son blanditos, ¿eh? Esto lo estoy haciendo, chicos. Para tener más visibilidad y que no sea tan rollo, ¿vale? ¿Me dan más pieles con la motosierra o menos? Yo creo que me dan menos, gente. De todas formas, el objetivo aquí es limpiar para ver por lo menos un par de días o tres que vamos a estar aquí farmeando pieles. ¿Veis? Me da una piel desgastada. Con esto, ¿cuántas me da? No sé. Creo que me da una también. Es que es un lamentable. Bueno, hemos hecho algo, gente. 77. Por lo menos hemos sacado algo, ¿eh? Vamos a meter esto aquí también. Esto me lo quedo yo. ¿Y cómo iría ahora esto? Se están haciendo ya con... Madre mía, ya se ha quedado sin material. Necesitamos muchísima más piel, chicos. De todas formas, mañana vendrá más piel que la traerá el cuerpo civil. Así que no hay ningún problema. Chicos, vamos a dormir. Y bueno, gente, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dejamos ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Chao.